Es la celebración poética, un homenaje al poeta y maestro Marco Martos. Su poesía fue reconocida y traducida en distintos ámbitos. Solo para la presentación, también recordar Casa Nuestra, que allí en uno de sus brazos diría que es mi oficio y no lo cambio por nada. También recordar la idea de la familia, la nostalgia que circula, los versos de este poemario. Y también esa Casa Nuestra, que también es un poema donde dicen en el intertexto colonial que vinieron de otra sierra por el mar y dividieron la casa, despedazaron la casa, crearon la división, desorganizaron y dejaron el hambre y después en una intención de reconstruir a través de la poesía esa felicidad y esa imploración que hacen los vecinos cuando asoman hacia la casa y les piden apoyo y no hay con qué darle. Ese poema hermosísimo llamado Casa Nuestra transmite su intención, la desolación, pero también el desafío de reconstruirla. Entonces, dejo en la palabra al doctor Gonzalo Espino Renucet, que es el que va a conducir la mesa de homenaje al poeta Marco Marcos, para quien pido un fuerte aplauso. Hace dos años atrás, celebramos la trayectoria poética de Eduardo Pérez, colega y maestra. Lo hicimos porque creemos en la poesía como un territorio donde se presenta mejor la libertad. Sin duda, reconocemos una práctica que responde a los negros humanismos. Al volver sobre la materia de la tradición, tierra y concepción, no nos equivocamos, celebramos y reconocer la creación poética como una de las reflexiones más sensibles de la creación humana. He de por sí un homenaje, pero lo hemos llamado celebración poética, para quitarle el deseo de los polegios y también acercarnos a reconocer al poeta, a los colegas, amigos, académicos, que participan en la vida cotidiana de la universidad, que ha alcanzado el principio del conocimiento de la crítica. Eso que nosotros podemos llamar campo, campo literal y celebrar, es pues un acto de la creación poética. Lo hacemos porque nos reduce la transparencia, es el extraer a la poesía. Por eso hoy celebramos la poesía de Marco Marco. Mi escuela de la poesía. Tuve la suerte de tener en mi colegio a jóvenes maestros, maestros que estuvieron vinculados al espacio poético de sus libros, a la revista conmigo. Mi maestro y amigo, ahora, y también tremendo, solía llegar todas las semanas con libros que teníamos con cierta devoción. Nos animábamos a recitar en actos públicos. Recuerdo que una mañana de mayo, después de su clase, nos habló Augusto de los Chávez y Chicas, que era un poeta, yurano, que vive y trabaja en mí. Así lo digo. Yo recuerdo que nos habló también de la jerecita. Pero sí recuerdo con Sartesa, que sacó de su maletín de juego, Casa Nuestra, y cuaderno de César y Contestamientos, que rápidamente cogimos para leer. Y de ellos seleccionamos tres poemas que declamamos una velada. Estos maestros fueron los que los llevaron a este destino que es la poesía. Pues gracias a ellos que tuve la extraña suerte de estar junto a poesas, como Llorando Pérez, Mano Mato, Mano y todo el dios. A esos maestros también un homenaje por habernos iniciado en la poesía. A Dina Quiriguero, a la mujer de Inglaterra, a Josefa Calderón, y por supuesto a los libros de Inglaterra, Marcos y la poesía. Casa Nuestra nos llega primero desde el hacer poesía, es decir, desde la misma poesía como pensamiento, postura y palabras, ritmo y metáfora, en la que el poeta reflexiona sobre ese sentido. El yo poético declara que lo suyo se define como un día, oficio. Este es mi oficio. O lo hace desde la tradición, vuelve a la metáfora, de la palabra, pábola, por ejemplo. O la imagen de la cigarra, en el del poeta, por excelencia, que se avecina y huele del monstruo de la ciudad, de sus males, incluidos en el cielo. No le hago caso, regreso al mundo. Su alter ego lo define como cigarra moderna. Cigarra al fin, en tiempos contemporáneos, una voz en pie, una voz en pie. Estoy volviendo, dice poeta, aunque cigarra, la tuya, será pureza y tinta. Lo que siento de adentro, o un desinibido tono burlón, lo que me da la gana. Porque al fin y al cabo, va en contra de la corriente. No apela a la moda literaria, al compromiso. Lo suyo es el oficio, la poesía. Esto hace que su crítica de amor del ego, que es conlaza, pero se mantiene y comoda. Dijo, Los faldas por lo limpio, la luchifada, lo que escucho, la gloria a las finales, por último, a la moda, que parece negarla y llevarla en su alma. Se refiere a la parodia, se afínca a los cotidianos, como en política, o con desusado y creer. De tono irónico, dejándose con el que veo, no cambia por nada. Y pues, escribo, para el capaz, en el que se da, y en el que se da. Estos primeros textos hablan de la poesía. Entonces también le doy un tono particular, en el decidido momento, en el que se trae poeta, y al mismo tiempo un sujeto poético, un tipo de poético, un sujeto poético que resulta novedoso. La arquitectura de un poema de Marco Marto se hace de cara a un nuevo elemento que viene de un cuidadoso lector de Albuquería Española, que lo transforma en una cadencia rítmica, sostenida al hablar de su poema, y que convierte al castellano de su poesía en la lengua alimpera. La imagen que se hace de sí mismo, la toca lo que vive alrededor. Lo vive como sujeto histórico, llorando, nacido en el que se percibó, y la de un migrante, y se pone en los lares de lo que podríamos llamar hoy día marginal, provincial. Por eso dirá, bien, soy malo, pero trato de arreglar. Lo que sería lo mismo, a convivir con ese mundo, que es la ciudad, y certamente, la comprensión de su mundo, es sin duda, que sea importante. digamos, la Biblia Española, y la CIDA, y la CIDA, y la CIDA, Gracias. Gracias. Gracias.